Aquí está la comida. Mmm, qué rico. Gracias. Pero no tengo hambre. Es que estoy muy gorda. Es que estoy a dieta. Es que... Te invitamos a que te unas a la campaña más grande del mundo contra la anorexia y haz clic en No me gusta. ¿Estás lista la comida? Mmm, gracias. ¿Hay más? Campaña contra la bullying y haz clic en No me gusta.